Hablan en esta obra. Bueno, Mariana, bienvenida. ¿Cómo te va? Mariana Genesio Peña, ¿cómo estás? Muy bien, contenta acá. Feliz de estar con mis compañeros. Sí, claro. Bueno, de verlos a ustedes, venir a visitarlos. Buenísimo. Y bueno, con ganas de jugar con ustedes. A jugar. Y Facundo Gambandé también. ¿Cómo te va, Facundo? Exactamente, bien, muy bien, muy bien. Muy contento también de estar acá. Viste que cuando uno va pasando por la vida, la noche va teniendo otro significado, ¿no? Total. Viste que va cambiando la relación de cada uno de nosotros con la noche. Que nos libre aquel que solamente la quiere para descansar un poco, ¿no? No sería nuestro caso, ¿no? Sí, estamos en otra etapa nosotros. Están en otra etapa y se les nota. Se les nota. Muy bien. Dede Romano, Alex Ortiz. Hola. Son el otro complemento de ese clímax que cuentan. Recién decía Sabina que había que estar en la calle Corrientes para algo y yo empecé a encontrar el cuarteto de ustedes en las fotos enormes de la calle Corrientes que se lo ve bastante desnudo. A pesar de que el clímax del que se ocupa no es solamente el sexual, según entendemos. No, no es solamente... Es lo que decía Tete recién, ¿no? Sí. Digo, el clímax... Por lo general uno lo asocia a una sola cosa y en realidad puede estar en cualquier situación. Sí, totalmente. En todos los procesos de lo que nos va pasando, hay un momento que hay un nudo, hay algo que pasa, hay un momento muy alto y el clímax es ese momento alto. En los guiones de las escenas que nosotros actuamos, ¿no? Vos lo sabés también, es como... siempre tiene como un arco donde sucede un clímax y después cae... Ahora, ¿qué actores multifacéticos llenos de laburo y de cosas? Cuando vos hace 15 años ganaste el premio a la revelación... El hace, ¿no? Como revelación. Ya nos habíamos cruzado trabajando en algunas cosas. Yo empecé con vos. ¿En dónde? En señoras y señores. Ah, en señoras y señores. Mirá, qué bonito. Estaban todos ahí. Qué bonito, sí. Yo era muy chico, tenía 19 años. Qué bárbaro. Bueno, yo quiero preguntarle para empezar a jugar. Dede, cuando hicieron la foto, ¿tuvieron frío? Tuvimos frío al principio. Porque están desnudos en la foto. Pero cuando nos juntaron ya entramos en calor. Ya pasó otra cosa. Empezamos con la primera pregunta. Dale, vamos.